Un grito fuerte esta noche Con mucho gusto nos pedimos con este tema Lo más nuevo que trae Miguel Ángel Sur y San Marín Varguesta Apenas hace tres días que lo presentamos Y hoy es el tema más solicitado Así que, dice de la siguiente manera Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Soy un alma sin rumbo Soy un barril profundo de vicios y amor Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quieran Así ha sido mi vida y así será mi muerte Mi muerte de amor Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quieran Soy un alma sin rumbo Soy un barril profundo de vicios y amor Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quieran Así ha sido mi vida y así será mi muerte Mi muerte de amor Yo me voy con cualquiera que quieran Quieran que quieran Yo te entrego mi corazón Para que juegues a quien quieres Luego nos conocemos más Tú te asustas y están escurriendo Y yo detrás de ti persiguiendo Lo que hubo esa noche Lo que hubo esa noche de alcohol Dame un poco de sobra Dame un poco de sobra Dame un poco de sobra De tu tiempo perdido Soy el que recicla Tu basura de amor Ya estoy acostumbrado A un amor desechable Soy un camión de ruta Soy un vago del metro Soy un cuarto de hotel Y si te quieres divertir Ya sabes donde encontrarme Yo siempre estoy esperando Para olvidar el dolor Tengo en el alma una pena Muy grande y llena de rabia De odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado Que ya no puedo encontrar el amor Tengo en el alma una pena Muy grande y llena de rabia De odio y dolor Son tantas veces que me han rechazado Que ya no puedo encontrar el amor Y si te quieres divertir Ya sabes donde encontrarme Yo siempre estoy esperando Siempre estoy esperando Para olvidar el dolor Muchas gracias Muchas gracias Damás y cabrón